Ahora, si no una, que es de esta información sobre la muerte del ingeniero que conocíamos, Luis Bienvenido Almonte, ingeniero que trabaja en la zona franca, gerente de una zona franca en Esperanza. Entonces tenemos aquí a Wilson Abreu, desde Esperanza, Wilson Abreu del programa de radio Las Notas de Wilson Abreu. Wilson, buenos días. Buenos días, aquí estoy. Cómo no, por favor, para que nos dé los detalles de esta protesta y de este lamentable suceso en el que ha perdido la vida. Bienvenido Almonte. Sí, así es. Estamos en este momento recaudando informaciones concerniente a lo ocurrido esta mañana con el señor Luis Bienvenido de Jesús Almonte, frente al parque industrial Zona Franca de Esperanza. Él se dirigía específicamente a su empresa de trabajo, la Big Shop, de este parque industrial, cuando supuestamente un intercambio de disparos entre miembros del Frente Amplio de Lucha Popular, FAL, por la Policía Nacional, recibió un impacto de vales, en acuerdo al mismo dato del acta policial. En estos momentos, el Instituto de Esperanza encuentra indignado ante la falta de enfrentamiento y busca de soluciones. Sí, Wilson, se está cortando. Wilson. Sí, sí, ¿a quién? O mejor, sí, ahora mejor. Adelante. Sí. Bueno, les decía que el estado de policial es posible dar cuenta de cómo ocurren los accidentes, o en este caso este evento que tiene en zozobra al municipio de esperanza e indignación por las autoridades y líderes comunitarios o locales, en virtud de lo que ha venido ocurrido. Muchas personas están hablando acerca de este incidente. Nueva vez, ya previo, el señor Telemundo murió a... Bueno, se escucha muy mal, Wilson. Vamos a ver que si te mueves un poco para... Si puedes moverte. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, sí. Ahora sí. ¿El señor Almonte estaba en su vehículo al momento de recibir el impacto? Bueno, la información que tiene la investigación por parte de la Policía Nacional de Esperanza es que él estaba frente al cajero que queda exactamente a la entrada principal del parque industrial y que ahí hubo un intercambio de disparos. Eso está por confirmarse porque hasta ahora solo es una suposición o una especulación del hecho. ¿Y por qué la protesta, Wilson? ¿Por qué la protesta? Bueno, la protesta viene en virtud, primero, de que... Y previamente hubo muerto precisamente a raíz de que hubo una invasión de terrenos en el municipio en el distrito municipal de la Majagua, la sección de la Majagua del distrito municipal de Maizal. Allí, pues, los invasores del Falco, acompañados supuestamente por líderes y hasta policías y periodistas involucrados en la ocupación de los terrenos, murió el señor llamado Telemaco. Cuando Telemaco muere, inmediatamente toman preso al gocero regional del Falco, señor Rubén Mercados, y hasta este momento Rubén Mercados está preso en Mao, y resulta que ellos tienen un pliego de reivindicaciones, pero dentro del pliego de reivindicaciones ponen la opción de que suelten a Rubén Mercados como gocero regional del Falco. Ellos habían advertido sobre esta lucha que... A Mercado lo estaban acusando de la muerte de Telemaco. A Mercado le acusan la muerte de Telemaco, en consecuencia, los mismos miembros del Falco, el mismo preso, el señor Rubén Mercados, aluden a que él no se encontraba en el lugar de los hechos, cuando ocurrió el muerto, que fue un intercambio de disparos entre los miembros del FUAC, del cuerpo especializado en el FUAC, y la gente del Falco. ¿Y qué son los invasores? ¿Qué son los que están invadiendo los terrenos? Es correcto. ¿El señor Telemaco estaba en la invasión? No, el señor Telemaco estaba cerrando su negocio al momento de encontrarse el FUAC usado. José Núñez, específicamente es el nombre de Telemaco, considerado como un hombre de trabajo, de familia, y que los mismos miembros del Falco dijeron que no tenía nada que ver con el evento ocurrido. Y que fue muy lamentable porque su madre, cuando se enteró de la muerte de este señor Telemaco, murió también. Bueno, esa es la versión que se ha contado, ¿verdad?, en estos lares. Sí. La cosa es que el municipio de Esperanza en estos momentos, nuestra provincia de Valverde, está en alerta, está en un estado de zozobra, hay mucha gente que se encuentran indignados, y que están llamando la atención a las autoridades para que enfrenten esta situación, y que inclusive si realmente el señor Rubén Mercado, o José Luis del Falco, a nivel regional, nada tiene que ver con esto que le dé la libertad y que se acabe esta situación que se está viviendo en estos momentos. Sin embargo... Una información a esta película, discúlpame. Sí, adelante. El señor, el secretario general de transporte urbano de esta ciudad de Esperanza, también maneja una ambulancia. Primero, dejó de dar el servicio urbano por la inseguridad que presenta, ¿verdad?, y por el temor de lo que pudiera ocurrir, pues, me está diciendo vía teléfono, por otra vía, que fue encontrado también un intercambio de disparos, cuando iba a buscar en la ambulancia a uno de los médicos en el barrio denominado Los Palitos, por la calle Azucarera de esta ciudad de Esperanza. Según él, los miembros del Falco le entraron a disparos, y eso también dio causa para que muriera el señor Luis de Jesús, el bienvenido. Que no pudieron localizar a los médicos a tiempo. Es correcto. Sin embargo, Wilson, acabo de recibir directamente desde Mao, un volante, lo subí al grupo de todos los miembros del equipo del Sol de la Mañana para que puedan verlo, un volante que dice, Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, llamado a paro por 24 horas este martes 31 de mayo, no al fraude electoral del PLD y de Danilo Medina, y entonces habla una serie Libertad Inmediata de Rubén Mercado, preso de la Fiscalía y el PLD, y tiene una serie de párrafos, ¿no?, con una serie de reclamos, o sea que se ve que es una huelga, un llamado a huelga, con criterio político. Y dos muertos, dos personas de trabajo, que nada tenían que ver con este conflicto, han muerto por este conflicto. Bueno, pues muchas gracias, Wilson Abreu, por estas informaciones. Gracias. Bueno, siempre que pueda servirle aquí estaremos. Cómo no. 9.46 minutos.